Hola que tal amigos como estan? Espero que se encuentren super super bien, yo soy Rosa y bienvenidos al canal Esto parece como una cocina, se que se preguntaria que hacemos aqui, pues esta es mi cocina, se las presento Más bien es parte de la cocina, porque la estufa no esta aqui, ni la nevera tampoco, esta en un lugar mas alla, es cosa de nosotros He decidido abrir una seccion en el canal donde hagamos comida, hablemos de comida y eso Bueno el dia de hoy les traigo una receta que se que les va a encantar, si quieren saber lo que es, sigan viendo este video Gracias por ver el 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 video Adiós 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 Adiós